¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es productor agropecuario desde 1994, socio de Ganadera Manantiales SRL, socio de Compañía General de Negocios Sociedad Anónima y actualmente su presidente. Fue profesor universitario de la UGD de Derecho Societario, presidente de la Sociedad Rural de Misiones, actual presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Misiones, actual integrante de Comisión Directiva y Mesa Ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de Adrián Luna Vázquez, que nos invita a hablar del campo como protagonista. Muchas gracias, buenas noches. Cuando hablo del campo generalmente fuera del ámbito en el cual uno se mueve, la gente en general piensa en esto. Piensa en una casa hermosa, en un lugar placentero, en un lugar donde uno puede descansar, un lugar tranquilo, asados, cabalgatas, en reuniones con amigos. El campo tiene una serie de complejidades y generalmente dadas en función de dos aspectos fundamentales. Nosotros trabajamos en un espacio abierto que está permanentemente expuesto a la naturaleza y nos dedicamos a administrar procesos. Entonces, si bien uno invierte en el campo, uno trabaja en el campo, el campo es un medio de vida, pero por sobre todas las cosas es un modo de vida. Porque para poder trabajar en el campo uno tiene que saber que se dedica a administrar procesos y a estar sometido a esos procesos a las vicisitudes de la naturaleza. Y tenemos que saber convivir y coexistir y saber trabajar en ese contexto. Si vamos al negocio particularmente, en general tenemos dos aspectos un poco centrales, la actividad ganadera y la actividad agrícola. Dentro de estas actividades, cualquiera de las inversiones son inversiones importantes. Estamos hablando de una persona que quiere invertir en 100 animales hoy día, tiene que hacer una inversión de arriba de un millón de pesos, pero además tiene que pensar en todos los implementos, corrales, alumbrados, peones, tractores, demás herramientas. Lo mismo pasa en el caso de una persona que se quiera dedicar a la siembra. Por hectárea tiene que hacer una inversión de más o menos entre 20 a 25 mil pesos para tener todo el paquete tecnológico, además de otras herramientas, etc. Pero nos olvidamos de algo más importante, que es la tierra. Y la tierra hoy día, en nuestra región, acá, en donde estamos, en Misiones, en Corrientes, más o menos, tiene un precio de 2.500 dólares la hectárea. Es decir, que estamos hablando de inversiones muy grandes, donde además, el proceso del cual les hablaba, lleva un plazo, lleva un tiempo. En el caso de la ganadería, que se dedica a la cría, está hablando de 30 meses. En el caso de que se dedica a invernar, a engordar animales, está hablando de entre 6 a 12 meses, salvo aquel que se dedique a una inversión en animales de procesos de alta velocidad de rotación, como son los feedlots. Pero también ahí tenemos una inversión aún mayor. Y me iba a hablar de las producciones que conocemos acá localmente. La hierro mate, por ejemplo, el que se dedica, o el que quiere arrancar con la inversión de hierro mate, tiene que plantar, sembrar la planta, y a los 8 años, recién empezar a cosechar. El que se quiere dedicar a la forestación, hoy plante el árbol, y dentro de 15 años, va a pensar qué hacer con lo que obtenga de la venta de ese árbol. Entonces, estamos hablando de procesos muy largos en un país como la Argentina, y ni hablar de, además de eso, pensar que, como les dije antes, todo este proceso se desarrolla en el campo abierto. Porque ustedes me dieron, no, pero yo voy por la ruta y veo alambrados. Pero el alambrado no es para impedir que la gente entre, sino es para impedir que los animales salgan, por un problema de tenerlos encerrados, y también de responsabilidades que ocasionan cualquier daño que pueda causar a un animal. Pero los campos que no se dedican, por ejemplo, a la ganadería, generalmente no invierten, no gastan en un alambrado. Ustedes lo pueden ver también. Imagínense ustedes, los que tienen un negocio en la ciudad, decir, por ejemplo, Café Martínez, cerró a la noche, dejo abierto el negocio, dejo las puertas abiertas, las ventanas abiertas, que cualquiera pueda entrar. Esto es lo que ocurre en el campo. No tenemos alarmas, no tenemos muros, no tenemos seguridad. Esa es la realidad con la que nosotros trabajamos y en esa dimensión de inversión es la que estaba hablando. Estoy hablando de la inversión de, decía, 100 vacas. Pero además de todo esto, de la naturaleza, con toda esta situación a campo abierto, perdón, a campo abierto, tenemos que pensar también en qué pasa esto. Inundaciones, sequías, plagas, granizo, enfermedades de los animales, pérdidas por mortandades. Y todo esto, insisto, en nuestro país, con todo el contexto que todos conocemos, donde además hace muchos años venimos tratando de generar que se pueda obtener la realización de seguros multiriesgos y esto no se puede lograr, porque son carísimos. Esto es trabajar en el campo. Y estas son las condiciones en que uno se aprende y se tiene que adaptar a trabajar. Entonces, lo que nosotros aprendimos, no porque, y lo escuchaba y lo hablábamos antes con Baruta, no porque por ahí nos lo enseñaron como procesos en general, sino es decir que nos tenemos que concentrar en trabajar y en apuntar todo nuestro esfuerzo a aquellos que sí podemos manejar y aquellos que sí podemos maniobrar, es decir, la eficiencia del proceso. Nosotros no podemos manejar el clima, no podemos manejar las condiciones externas de las cuales producimos, pero sí por ahí podemos manejar los procesos y tratar de ser eficientes en los procesos. Otra particularidad que tiene el campo es que, además no manejamos otra variable que es muy importante para cualquier empresa. Nosotros sabemos cuánto nos cuesta invertir. Sabemos más o menos el plazo que tiene el proceso de acuerdo a la elección de la actividad que uno decide realizar en el campo. Pero lo que no sabemos nunca es a qué precio vamos a vender. Porque el productor agropecuario o el empresario o el campo como me gusta llamarlo, no es formador de precios. El que siembra maíz está todo el tiempo mirando la pizarra de Chicago, la cotización del maíz en el puerto del Rosario. El que se dedica a la ganadería todo el tiempo está mirando Canal Rural para tratar de ver a cuánto se vende el domingo en el mercado de Liniers o mira los remates calenzados para saber cuál es el precio de los animales en el Rosgán. Pero no ponemos precios. Y no solamente que no ponemos precios y no somos formadores de precios sino que además tampoco tenemos mucho que ver con los precios que pagamos todos nosotros cuando vamos al supermercado a comprar un alimento. Somos productores de alimentos pero desde el momento en que sale el alimento del campo hasta que llega a la góndola ese alimento sufre una serie de procesos comerciales e industriales que hace que valga cinco veces más y esto es un dato de la CAME de lo que recibe el productor agropecuario. Pongo ejemplos. El litro de leche hoy día se está pagando 12 pesos con 50 12 pesos en un tambo el kilo de ternero que es la calidad digamos la categoría más cara si se quiere dentro de la ganadería se está pagando en el orden de los 60 pesos el kilo vivo ustedes si van al supermercado a comprarse un asado van a pagar 300 pesos. Esa relación de un quinto más o menos es variable pero generalmente se respeta está entre cuatro a cinco veces. Tampoco el campo recibe dólares es decir que el campo y el productor agropecuario no genera no perdón no es el que decide si liquida o no liquida dólares de la exportación el productor agropecuario lo que hace es en caso de la ganadería vender los frigoríficos que son frigoríficos que exportan y el productor granario productor agrícola lo que hace es vender los granos a Dreyfus a Bunge a Cargill que son los que exportan los granos y para colmo el precio que nosotros tenemos o recibimos de nuestros productos es zafrero en la generalidad de los casos ahora se está terminando la cosecha gruesa de maíz y soja y en el caso de Puerto Rosario esto es lo que sucede en la autopista de entrada al Puerto Rosario colas y colas de camiones porque salen todos como puerta 12 la histórica y nefasta Puerto Rosario 12 salen todos corriendo a vender y lo mismo pasa en general con la mayoría de los productos agropecuarios en el caso de la yeba por ejemplo que es un producto local todos saben que están las épocas de cosecha de yeba en ese contexto nos movemos y en ese contexto también sufrimos impuestos como todas las actividades los mismos impuestos salvo uno que son popular y célebremente conocidos que son las retenciones agropecuarias y estas retenciones también hay que decirlo no son no fueron digamos producto de la de la imaginación o por ahí como se quiere decir y se mal informa también producto de la imaginación exclusiva del gobierno de Kirchner esto no es así en 1862 Mitre cuando tenía que financiar la guerra del Paraguay la guerra de la despleganza impuso retenciones por primera vez en el campo en Argentina a las exportaciones de productos agropecuarios así sucesivamente todos los gobiernos posteriores mantuvieron las exportaciones Perón con el IAPI Frondizi los gobiernos militares Alfonsín Menem fue el único que quitó las retenciones y después con Dualde de Remender y todos los problemas económicos que tuvo el país se reenstalaron las retenciones incluso creo que en breve se van a aumentar las retenciones que ya se han puesto y esto es importante porque si bien como dije nosotros no exportamos directamente el que nos compra los productos lo que hace es lo mismo que hace cualquier comerciante cuando tiene un impuesto trata de trasladar el impuesto eso es un principio tributario básico todos tratamos de trasladar el último es la voz de la cadena en este caso es el productor primario este tipo de niveles de imposiciones tributarias valga la redundancia últimamente había dicho Fada que el nivel de imposición tributaria del campo era del 106% después si alguien quiere extenderse les explico por qué pero a pesar de eso somos muy competitivos porque en otros países en general los países productores de productos agropecuarios son países que subsidian la producción Estados Unidos subsidia la producción Europa subsidia su producción agrícola Asia en definitiva todos los países en general subsidian su producción excepto Argentina y así todos somos muy competitivos este año les decía vamos a se estima que la cosecha va a ser récord que van a ser 140 millones de toneladas son algo así como 258 mil millones de dólares que le van a estar entre 25 28 mil millones de dólares que van a entrar este año al país producto solamente de esta cosecha gruesa a mí la verdad que cuando me hablan de esta cantidad yo me suelo perder entonces traté de buscar y el copyright es lo que le corresponde a FADA que es la Fundación Argentina para el Desarrollo del Pecuario y ahí explica que lo que vamos a cosechar lo tenemos que trasladar del campo hasta los puertos en 5 millones de camiones que si lo pusiéramos uno atrás de otro como un tren puede dar dos veces y media vuelta a la circunferencia de la tierra esa es la producción agropecuaria argentina en carnes por ejemplo este año se estima se estimaba y ahora debe ser por qué también se estimaba que íbamos a producir 700 mil toneladas íbamos a exportar 700 mil toneladas de carnes perdón 2.800 millones de dólares y esto a pesar del consumo en Argentina nosotros consumimos en general entre todas las carnes 140 kilos de carne por año por habitante promedio si consideramos que el peso promedio de cada persona en la República Argentina es de 70 kilos comemos una vez y media cada uno de nosotros nuestro peso en proteína cárnica a pesar de eso estamos teniendo un saldo exportable de 700 mil toneladas de carne en cuanto a leche producimos 10 mil millones de litros de leche podríamos darle leche a todos los chicos de Latinoamérica durante todos los días una copa de leche ese es el campo el campo es competitivo pero no digo cuando hablo de esto no hablo solamente de la producción o del productor y del producto el campo es un conglomerado es un un sistema integrado de producción donde existe una industria metalmecánica de primera línea de primerísima línea de energía que exporta a todos los países del mundo somos líderes en esa industria las TIC asociadas al campo son líderes si ustedes entran últimamente en Google todo el mundo habla del auto autónomo y están discutiendo sobre la posibilidad de autos que se manejen solo Tesla Google etc bueno ustedes se van al campo en la zona núcleo ahora que están cosechando y van a ver cosechadoras que se manejan solas que se manejan por GPS donde el que está arriba el operario no está manejando sino que está mirando lo que sucede con la cosecha porque la cosechadora se maneja directamente por vía satélite donde uno le graba el plano del campo y él sabe por dónde tiene que pasar pero además se está informando al dueño o al responsable el técnico en el celular puede estar mirando en tiempo real lo que está sucediendo con la cosecha con el rendimiento lo mismo pasa con las sembradoras y todo esto es de acá es nacional es argentino entonces yo les cuento esto porque como decía al principio la imagen que se tiene del campo es una imagen bastante distorsionada en general la gente como somos nosotros tenemos grietas pero no porque por esta famosa grieta conocida somos grieteros diría yo porque está River, Boca el peronismo antiperonismo el kirchnerismo anti kirchnerismo el campo industria y la verdad es que tenemos que empezar a pensar me parece en un concepto donde todos empezamos a querer lo que hacemos y lo que hacemos bien y esto es algo que hacemos bien en Argentina y que lo hacemos muy bien pero no se puede querer lo que no se conoce entonces fíjense ustedes lo que yo hablaba hoy les decía a la chica cuando me hacía la entrevista yo les decía la importancia para mí de poder venir a hablar y contarles esto a ustedes que no son en general de campos o algunas personas que conozco que son amigas la importancia de pensar que cuando se comunican como periodistas que cuando se decide como funcionarios públicos sobre políticas públicas en general se piensa siempre en la ciudad y en la problemática de la ciudad y en la problemática de quien vive en la ciudad pero raramente tal vez se piensa en el arraigo del campo el que vive en el campo y produce el campo normalmente vive alejado de la ciudad hoy día gracias a la tecnología tiene directivir tiene teléfonos celulares pero realmente la conectividad es bastante mala bastante pobre y todas todas las sistematizaciones de trámites etcétera que se están desarrollando hoy día incluso para el sector son vía internet y no hay conectividad adecuada pero tampoco en muchísimos lugares no hay ni siquiera luz eléctrica y el que vive en el campo tiene que matar al colegio a un chico a 3, 4, 5 kilómetros con caminos que son bastante en muchos casos complicados como esos que puse ahí en la foto y además de eso ni pensar sacar las producciones a través de camiones pero todo esto insisto si lo conociéramos si nos amigáramos con el campo y hago culpa de la responsabilidad que por ahí tenemos los dirigentes o los que estamos en el sector que siempre nos dedicamos a comunicar para el campo vamos a hablar a Canal Rural escribimos en perdón en revistas especializadas etcétera o en espacios periodísticos especializados pero nunca tenemos por ahí la decisión de venir a hablar y contar esto cosas simples y cosas por arriba porque creo que si uno conoce es una de las maneras o una de las el paso inicial para empezar a querer las cosas uno no puede querer lo que no conoce entonces esa es la invitación que hago de acá muchas gracias ahora vamos a invitar al segundo speaker de la noche él es porteño tiene 53 años casado con dos hijas misioneras dirige el buró de servicios y asesoramiento empresarial también es fundador y expresidente de la asociación misionera de marketing tiene 20 años de experiencia profesional y directiva en grandes empresas libres 13 años como consultor estratégico y comercial especializado en la problemática de la pyme misionera él es miembro de mejora continua comunidad de negocios y damos la bienvenida a Gustavo Baruta bueno la idea de mi charla es tratar de transmitirle lo que vengo hablando hace tiempo que es que las pymes pueden ser eficientes y deben serlo no es que pueden deben serlo deben serlo porque si están en mercados competitivos tienen que buscar eficiencia tienen que buscar eficiencia que las hagan más competitivas bien cuando busqué una foto para expresar el estado de situación de una pyme dije bueno este es el estado de situación están mirando los números ven que las ventas bajan que los costos crecen ¿no? en una situación de crisis pero dentro de esa situación de crisis hay una situación a decir ¿cómo agarró la crisis a la pyme? y la agarró sin un plan estratégico ¿por qué hace rato? hace años que no tiene plan estratégico no hace un plan estratégico entonces yo les pregunto ¿ustedes creen que sin un plan estratégico una empresa puede estar enfocada hacia un futuro? ¿en dónde va a estar? va a estar actuando y operando en la coyuntura en donde lo urgente es más sobresale sobre lo importante están en la urgencia y les pregunto ¿estar en la urgencia? perdón ¿estar en la urgencia? ¿les permite pensar? hace ¿eh? la pyme hace y piensa muy poco me van a decir qué malo que son ¿no? porque realmente pensamos demasiado sí piensa para resolver los problemas que tienen en el momento y lo que yo estoy planteando es pensar y proyectar un futuro también me van a decir ¿y para qué vamos a hacer un plan a largo plazo si esto cambia? pero los planes no son estándicos los planes tienen que ser dinámicos y tienen que ser revisados y cuando son revisados uno tiene la oportunidad de repensar la empresa de reconfigurar la empresa el otro tema que está la pyme que tiene la pyme hoy con la crisis es que tiene demasiados datos y poca información muchos datos y poca información y cuando tienen que tomar decisiones estas decisiones se basan en la intuición y no en el análisis y la intuición te puede llevar a errores y te puede llevar a quebrar la empresa otro tema importante que tiene una pyme hoy en crisis es que crea ventas y no crea clientes ¿qué significa esto? se dedica a facturar y no a crear clientes se dedica a vender transacciones y no a crear clientes cuando la pyme o cualquier empresa crea clientes está creando futuro está creando alguien que le va a seguir comprando y que va a hablar de esa empresa para que otros le compren fíjese que no hablé de marketing pero en todo lo que dije está el marketing y si me preguntan ¿hay marketing de emisiones? poco muy poco muy poco marketing realmente muy poco muy pocas empresas y hay algunas que están en mercados nacionales hacen algo de marketing bien la situación es tenemos que meter más tenemos que estar líquidos y tenemos que tratar de tener una rentabilidad positiva está complicado esas tres necesidades frente al panorama que estoy contando ¿cómo hacemos para vender más? estar líquidos y tener rentabilidad positiva bueno eso se hace con gestión le pregunté a una veintena de empresas que yo he trabajado en estos 13 años que hagan una evaluación de la satisfacción que tienen de la eficiencia del proceso comercial y salió este resultado si ustedes ven ahí cuál es el nivel de satisfacción que tiene el dueño de la empresa o de la gerencia respecto del proceso de planificación y control de marketing y venta es de 2,74 donde 1 es insatisfacción y 5 es muy satisfecho es decir que está insatisfecho con su proceso de planificación y control de marketing y ventas ¿qué pasa con el proceso para segmentar y atraer clientes potenciales? está en tres puntos es decir no está ni satisfecho ni insatisfecho ¿qué piensan ustedes cuando alguien no está ni satisfecho ni insatisfecho? desconoce está intuyendo si está en la mitad está intuyendo es intuición porque no se mide la pyme no mide y si no mide es muy difícil con el mejorar y cambiar bien la productividad del equipo comercial ¿qué significa la productividad del equipo comercial? ¿estoy satisfecho cómo venden mis vendedores? ¿estoy satisfecho con el resultado de mis vendedores? que era la encuesta 3,05 no lo sé puede ser que sí puede ser que a veces esté satisfecho y otras veces no esté satisfecho el método de supervisión y coaching de la gestión de ventas cuesta conseguir supervisores ¿no? cuesta conseguir vendedores y cuesta conseguir supervisores de venta bueno ¿cómo es el método? ¿cómo se lo evalúa? 3,11 en la media bien ahora cuando les pregunté la capacidad para resolver reclamos y quejas y la gestión desfidelizada de los clientes valiosos está en 4 y 3,74 ¿por qué piensan que está ahí la satisfacción del empresario? ¿por qué están satisfechos con eso? están poniendo esfuerzo en no perder clientes están perdiendo poniendo esfuerzo en no perder clientes en retener los que tienen pero no están pensando en cómo captar clientes o lo están pensando pues no le encuentran la vuelta ¿y por qué no le encuentran la vuelta? porque no conocen al cliente si no se conoce al cliente si no se segmenta es muy difícil dar en la tecla como se diría bien y de eso les voy a hablar de segmentar yo les hice hacer a ustedes una una encuesta para ver cómo daba respecto a lo que yo consulté con con las empresas que tengo conocimiento ¿no? y esa encuesta por favor Eduardo decime cómo dio cuánta gente se encuestó y cómo fueron dando los números de cada de cada parte respondieron 10 personas si de eso te digo el gráfico si por favor la parte de no la mediana sino la media bien en el proceso de planificación y control de marketing y ventas dio 3,4 fueron más optimistas que lo que yo le pregunté ¿no? bien en el proceso para segmentar segmentar y atraer potenciales clientes dio 3,5 siguen siendo más optimistas parece que el asterófilo le pone bien sigamos en la productividad del equipo comercial dio 3,7 en el método de supervisión y coaching de la gestión de ventas dio 3,6 arriba en la capacidad de resolución de reclamos y quejas dio 4,1 y en la gestión para fidelizar los clientes valiosos dio 3,5 bueno evidentemente están teniendo un problema para fidelizar clientes que los otros no lo tienen pero la tendencia es la misma los primeros 3 ítems que se evaluaron están en 3 ahí en 3 no sé estoy satisfecho insatisfecho no lo sé bien sigamos segmentación cuando yo le pregunto a una firme ¿estás segmentando? sí estoy segmentando ¿y cómo estás segmentando? y yo le vendo a a empresas que compran mi producto para poder producir comida por decir algo ¿no? entonces ¿y cómo lo segmentás? y yo tengo restaurant tengo hoteles bien bueno es un buen nivel de segmentación pero es primario es una clasificación entonces le pregunto ¿estás segmentando por actividad de tu cliente? no ¿estás segmentando por el comportamiento de compra de tu cliente? no ¿estás segmentando por los productos más rentables que te compran tus clientes? no entonces no conocés nada de tu cliente no, sí yo lo conozco lo voy a ver hablo no, no conocer de tu cliente es conocer el comportamiento de compra de tus clientes y esa información la tenés en el sistema porque le facturaste porque tenés la venta ¿qué día hiciste la venta? ¿qué producto le vendiste? ¿a cuánto le vendiste? ¿qué rentabilidad tuviste? ¿pero es importante tener esto? y sí ¿y por qué no sacás a las personas que están urgentes y lo ponés en importante? es una decisión eso es felicidad bien le pregunto ¿conocés a la competencia? a la PYME sí yo sé quiénes son mis competidores sí ¿los conocés de verdad? sí, sí, sí ¿y qué sabes de tus competidores? ¿y qué venden? ¿a qué precio venden? no, no conocés nada porque vos tenés que saber y tenés que hacer hay una palabra mágica que se llama benchmarking ¿la conocen? bueno, benchmarking es compararse con el mejor ¿cuál es el mejor de tu sector? ¿cómo maneja los procesos? ¿cómo es la experiencia del cliente con tu competencia? ¿cómo es la experiencia de los proveedores con tu competidor? ¿los proveedores son socios? ¿son partners de tu competidor? ¿le da mejores condiciones tus proveedores a tu competidor que a vos? eso es conocer la competencia entonces cuando uno conoce la competencia puede saber cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia y si uno sabe cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia puede trabajar ¿en qué? en diferenciarse sobre las debilidades de la competencia fortaleciendo las propias fortalezas es sentido común pero ¿por qué no se hace esto? es porque estoy en urgencia estoy en urgente otra pregunta que le hago a la PYME es ¿cuánto has innovado en tu cartera de productos o de servicios en los últimos tres años? y la respuesta es muy poco ¿pero sabías que en los últimos tres años tu mercado cambió? tus clientes son otros tienen otras preferencias tienen otras otros deseos y otras expectativas de compra ¿tenés en tu empresa un sistema que potencie la creatividad? ¿hacés que tus empleados participen de la creatividad de un proceso creativo para encontrar oportunidades y ideas nuevas para tu negocio o solamente está en vos como dueño o como gerente encontrar las oportunidades? cuando buscas las oportunidades ¿lo estás buscando sobre lo racional? ¿sobre la lógica? ¿sobre la historia? ¿o sobre el proceso creativo de innovar y de crear y de buscar nuevas ideas? ¿viste? es otro tema otro tema importante ¿no? entonces digo la crisis está pero adentro de la empresa ¿no hay una crisis? ¿que a veces es más difícil de manejar que la propia crisis de la estércola? bien la planificación hablábamos de planificación lo que las hace lo que hace en planificación las empresas que hacen planificación la hacen de forma participativa es muy difícil hacer una planificación uno solo sentado frente a una computadora y se hace consultando a empleados consultando a clientes consultando a proveedores consultando a gente conocida que me va a permitir tener información y la percepción de lo que pasa en mi empresa y en mi mercado entonces la planificación es un trabajo de equipo es un trabajo de desarrollo de equipo la pregunta es en las pymes ¿hay equipo o hay un grupo de personas? ¿hay liderazgo para desarrollar equipo o hay jefes? ¿saben la diferencia entre jefe y líder jefe es el que ordena líder es el que orienta y enseña y enfoca para generar que la persona el empleado se desarrolle y pueda tomar decisiones por su propia cuenta que le permitan al empresario ¿sí? tener la seguridad de que lo que pretende que se logre y que se llegue a futuro se encamine ahora si yo tengo que estar de jefe tengo que estar corrigiendo permanentemente es un desgaste tremendo la palabra innovación parece que todos la manejan todos somos todos innovadores la realidad es que la innovación no es cambiar innovación es transformar y esa es la gran diferencia y transformar implica un proceso de mejora continua va al chivo para la gente ¿eh? transformar significa mejora continua transformar significa estar buscando la mejora permanentemente permanentemente buscando la mejora no cuando tengo el agua al cuello porque cuando tengo el agua al cuello es muy difícil que encuentre la mejora bien y este este tema es súper importante cuando pregunto tu marca está bien posicionada en el mercado si, si mi marca es conocida no, no yo te estoy preguntando si está bien posicionada no si es conocida ¿qué representa tu marca para el cliente? porque es fundamental saber qué tiene en la cabeza el cliente de vos de tu empresa de la experiencia que tiene con tu empresa ¿qué tiene en la cabeza? bien decían que posicionarse lo más importante es ser el primero yo creo que lo más importante del posicionamiento es ser único ser único si yo tengo una empresa que vendo vasos a mí me tienen que encontrar me tienen que identificar como que soy la única que tengo una categoría de vasos especiales y distintos entonces si me tienen como único me van a tratar como único si soy uno más del montón me van a considerar y me van a evaluar como uno más del montón bien y es lo que más me gusta la tecnología hoy la tecnología está al alcance de la PYME ¿si? y para poder medir los procesos de una PYME para poder tener un sistema de gestión para poder tener un sistema de gestión de relación con clientes para poder tener un sistema de inteligencia de negocio no se necesita grandes inversiones es más hay un montón de sistemas que están en la nube en la nube cuando digo en la nube significa que no tengo que estar pagando una cuota mensual por una licencia sino que lo uso cuando quiero y lo dejo de usar cuando quiero a un precio muy económico ese no es el problema de la accesibilidad a la tecnología de la PYME el problema de la PYME está que cuando tiene la tecnología no la se usa entonces tiene dos cosas que hacer acceder a la tecnología y poner en foco estratégico el uso de la tecnología porque el uso de la tecnología le va a permitir crecer le va a permitir planificar le va a permitir medir le va a permitir controlar y le va a permitir ajustar con agilidad con flexibilidad bien les dejo para que haga el uso de la tecnología ¿quién se bajó el aplicativo de lector de QR? levante la mano ¿quién bajó el QR? bueno usen las aplicaciones aunque sea para aprender capaz que de acá la usan más pero aprendan porque aprender es una forma de amigarse con la tecnología tomen el QRS y les estoy dejando los 10 mandamientos del marketing escritos por Philip Kotler que es el padre del marketing en esos 10 mandamientos del marketing van a estar todos los puntos que yo hablé en estos 15 o 20 minutos y si no pueden tomar el QR ingresan al sitio web de la consultora estudiobsa.com.a en la parte de artículos y en el primer artículo van a encontrar estos 10 puntos estos 10 puntos les van a ayudar muchísimo para ordenar sus prioridades y para poder poner sus innovaciones en un listado orientado a qué? a mejorar la gestión con el cliente bueno muchas gracias